Lo que nos une, los que y los quienes de la economía social y solidaria. Llegamos al último bloque del programa con la agenda. Así es, bueno vamos a comenzar por lo más importante que tenemos próximamente que es el 9 de mayo, el miércoles 9 de mayo a las 14 horas aquí en la Universidad de Río Grande, la UNTDF de Río Grande. Vamos a estar recibiendo a la señora Estela de Carlotto y se le va a estar dando el título Doctor Honoris Causa. Así es, es el primero que está otorgando la universidad. Bien, va a haber una convocatoria abierta de proyectos de incubar de la UNTDF en búsqueda de emprendimientos dinámicos, proyectos de ideas que tengan el potencial y la perspectiva de convertirse los primeros años de vida en nuevas pymes competitivas y seguir creciendo. La fecha es de presentación de proyectos, el 5 de mayo y el mail es infoincubar arroba uventdf punto edu punto a. Así es, y bueno tenemos la tercera expo de encuentro de la economía popular será el domingo 6 de mayo de 11 a 19 horas aquí en Río Grande en la Escuela Provincial número 46. Muy bien, esto es en Barrio Chacará 11. Muy bien, esos fueron los eventos registrados. En el día de hoy a la tarde también hay una jornada en Lipes sobre cómo enseñar Malvinas, así que también es una jornada abierta así que nos invitamos ahí a buscar la página de Facebook de Lipes de Lipes Pablo Frey de aquí en la ciudad de Río Grande para poder conocer sobre esta actividad. Nos vemos la próxima, bueno nos escuchamos en realidad la próxima semana, el día martes de 12 a 12.30 en esto que es lo que nos une los que y los quienes de la economía social y solidaria por la UNTDF. Lo que nos une los que y los quienes de la economía social y solidaria una realización de Nadia Finn, Fátima Ottoboni y Sebastián Erazú docentes y estudiantes de la UNTDF con la participación de cooperativistas, mutualistas, productores familiares artesanos, emprendedores y consumidores responsables. Lo que nos une todos los martes y jueves de 12 a 12.30 por Radio UNTDF. 106.9 Uniendo territorios